Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar con él. La familia siempre fue uno de los pilares más importantes en la vida de Don Vicente Fernández, quien desafortunadamente partió el pasado 12 de diciembre en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Conformada por sus tres hijos, conocidos como Vicente Junior, Gerardo y también Alejandro, a los cuales se les llama Los Potrillos, también por sus nietos, sus bisnietos y obviamente su esposa, Doña María del Refugio Abarca, Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita. Otro de los miembros de su familia, que incluso es uno de los más importantes para él, o sea, de la dinastía Fernández, que tiene una especial importancia para Don Vicente Fernández, fue precisamente Alejandra Fernández, quien era la hija adoptiva del cantante, que en realidad lo que pocos saben es que se trata de su sobrina. Es la única hija que se le conoce a Don Vicente Fernández y ella en realidad es hija biológica de Gloria Abarca, Villaseñor. Llegó a la familia Fernández cuando tan solo tenía 40 días de nacida. Asimismo, incluso lo contaba Don Vicente Fernández a través de una entrevista. Él decía entonces que Alejandra tendría alrededor de 40 días de nacida y entonces fue un día de su cumpleaños cuando él vivía en Guadalajara, que le llevaron a la niña y se la dejaron y él estuvo jugando con ella un buen rato hasta que a la pequeña le dio sueño. Y él decidió entonces meterla a la cuna y con esto le dijo duérmete ya y se dio cuenta entonces que la pequeña se había dormido y ya con eso se había ganado su corazón. Don Vicente Fernández también estuvo relatando que cuando Alejandra tendría alrededor de 4 años, su cuñada había pedido que se la regresaran de vuelta y se la llevó con ella. Sin embargo, la historia fue un cambio total porque existía un fuerte vínculo entre la pequeña niña Don Vicente Fernández y Doña Jujita y esto hizo que este traslado de la pequeña fuese simplemente insostenible. Y yo me iba a la hacienda y bramaba hasta que ella notó que yo estaba enflaqueciendo y me dijo entonces no, la niña tampoco puede. Empezó a tartamudear. La niña tenía tan solo 4 años de edad, comentaba él en dicha entrevista. Y a lo largo de los años, esta paternidad de Alejandra también ha sido como objeto de muchos rumores porque además muchas personas han señalado que, según incluso lo que refleja la periodista Olga Wernand en el libro El Último Rey, esta biografía no autorizada de Don Vicente Fernández, hay personas cercanas a la familia que aseguran entonces que en realidad Alejandra sí es hija de Don Vicente Fernández pero que sería hija justamente de él con la hermana de Doña Jujita que él había tenido un romance con su puñada. Así que bueno, quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre informados de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento aquí en Famosos Alquía.